¿Qué es la camioneta? ¿Qué intenta arribar y se termina dando a la fuga? Bueno, y ahí arranca el desenlace de todas las cosas que posteriormente son de público conocimiento. Digo, esa persecución se da hacia afuera de la ciudad, precisamente en la zona de Salto Grande, por las canteras del Terrible, ahí se van sumando móviles policiales, y posteriormente hay un regreso del vehículo que se daba a la fuga nuevamente hacia la ciudad. Digo, la preocupación nuestra más que nada fue en evitar que esta camioneta ingresara nuevamente a la zona con más aglomeración de gente, es decir, a la zona urbana, por la peligrosidad que entendíamos que era para la población, más que nada la agresividad de manejo de la persona que conducía el vehículo. Tal es así, digo, que posteriormente son detenidas la camioneta y se detienen en primera instancia a dos de los ocupantes, el chofer se da a la fuga y posteriormente es ubicado en las inmediaciones a través de una comunicación que recibimos nosotros también al Centro Comando Unificado, que había una persona aparentemente en actitud sospechosa en una paradea, un único que podría tratarse de la persona que andábamos buscando, es decir, del tercero. Bueno, más o menos es eso lo que sucedió. En este momento están los tres detenidos, está el vehículo incautado, tenemos disposiciones de fiscalía que indican que van a ser conducidos a la sede de fiscalía en el corredor de la mañana y ahí se entrarán a dar otro tipo de circunstancias que las iremos viendo con el transcurso del tiempo. ¿Alguno de ellos tenía antecedentes? Sí, 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 con antecedentes, sí, con antecedentes. Incluso el conductor del vehículo, ya hay un antecedente de acciones violentas en lo que tiene que hacer con conducir y evadir controles policiales. Específicamente esa persona tenía una situación por violencia doméstica, estaba dentro del sistema de tovilleras, incluso el dispositivo, una parte del dispositivo quedó abandonado adentro del vehículo, no se cortó la tovillera, pero el dispositivo con el cual monitoreamos nosotros a través del DIMOE había sido abandonado dentro del vehículo mismo en el momento que el vehículo es detenido y esta persona se da la fuga. ¿Alguna persona herida? Sí, tenemos dos heridos, es decir, tenemos tres heridos, perdón. Hay dos de las personas que iban en la camioneta, están con heridas de arma de fuego y después tenemos un policía que tiene una fractura expuesta en un brazo a raíz de un disparo de arma de fuego. Quiero dejar especificado que el disparo de arma de fuego que lesiona al policía es fruto de un accidente entre el propio personal policial que estaba actuando en el tema.